En medio del asesinato sistemático a líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y soñadores de una Colombia distinta, desde abajo sostuvo un diálogo con el abogado Reinaldo Villalba, coordinador del área penal y director ejecutivo del colectivo de abogados José Alpear Restrepo, buscando profundizar las posibles causas de estos sucesos, además de los retos que esta terrible situación le presenta a la sociedad civil colombiana. El colectivo de abogados considera que los crímenes que han afectado a los líderes y lideresas son sistemáticos y son generalizados y están dirigidos contra una población específicamente y creemos que además de eso son crímenes de lesa humanidad. Primero eso. Segundo, consideramos que las causas fundamentales son la defensa de los derechos humanos. Lo que hay que preguntarse es quiénes están beneficiando de estos asesinatos y cuando la Fiscalía haga una investigación de quiénes son los beneficiarios, seguramente podrá tener pistas más claras sobre las responsabilidades de estos crímenes. Para nosotros tiene que hacerse una investigación donde se demuestre la relación entre los intereses económicos de los lugares donde están matando los líderes sociales y la muerte de los líderes sociales. El Estado tiene la política de negar que eso está ocurriendo y el ministro de Defensa dice que es un lío de faltas. El presidente de la República, el señor Santos, dice que son diferencias personales. El fiscal general de la Nación, que tiene que responder con las investigaciones, dice que son hechos aislados y que no hay sistematicidad. Es decir, aquí el grueso del Estado está reaccionando en una negativa absoluta para reconocer la problemática. El Estado es responsable no solamente por esa negativa, también quiero aclararlo, sino por sus acciones directas que contribuyen a la eliminación de los líderes sociales. Y es por eso que adquiere mayor importancia cuál es la reacción de la sociedad colombiana. Y la verdad es que por redes sociales hay una indignación enorme, pero esa indignación tiene que volcarse a las calles, que parece ser la única manera que puede escuchar el Estado colombiano a reclamar por la vida de los líderes sociales para que no termine en un exterminio similar al que se sufrió con la Unión Patriótica. Y creo que el reclamo social tiene que quedarse y en las próximas elecciones también tiene que anticiparse la sanción social por el apoyo al paramilitarismo. Creo que la sociedad colombiana tenemos la obligación grande, grande de hacer toda una denuncia, de tomarse las plazas, de tomarse las calles, de generar toda una reacción internacional que pueda obligar al Estado colombiano a tomar medidas eficaces para la protección de los líderes sociales y demás. Entre otras cosas, uno de los grandes compromisos del Estado colombiano en el marco en los acuerdos de La Habana es la protección de líderes sociales.